¡Suscríbete al canal! Soy el mismo chico como los demás Sueños y esperanzas que algún día llegarán Tal vez nunca he dado el 100% a mis clases Pero me empeño en dar comienzo y final A cada frase mi libreta conocido Estructuras de mi vida Una lágrima, un suspiro, una puerta sin salida Los sueños se cumplen, nunca dejes de soñar Piensa en grande tu futuro, esta voy a llegar Y así me di cuenta que no existe limitación Si estoy en esto es porque me gusta y lo hago de corazón Cada canción, cada tinta derramada Han sido las pruebas de lo que muchos hablan Los sentimientos se acaban Las apariencias engañan Y por supuesto todo por algo pasa Todo por algo pasa Golpes de la vida, los que nunca me han tirado Por eso miro al frente, atrás dejo el pasado La calle me ha enseñado que esto ha servido de algo Nada es fácil, solo aprende a dominarlo Y así, conseguir tus sueños y metas Donde todo comience, a donde la vida es perfecta Nunca sabes donde puede acabar La vida es corta, nunca te detengas, ve por más Solamente tú eres dueño de lo que pase Y quién diría que todo empezaría con una base Platicarle a mi libreta que no todo es tan fácil Te sobresalir de tanto sin luchar en grande No importa lo que suceda, no importa lo que venga La batalla de tu vida es la que comienza Jamás te rindas, ese es mi consejo Lo tomas o lo dejas Yeah I need some sleep You can't go on like this I try to kill no sheep But there's one I always miss I need some sleep You can't go on like this I try to kill no sheep But there's one I always miss Otra noche más que me encuentro tras de mi cuaderno Tras de mis heridas, de estos tontos sentimientos Entonces nada es como ves, nada es como lo crees Pero es justo lo que soñé, justo lo que esperé No vivas del pasado, olvida y supera Que el ayer quedó atrás, el mañana te espera Te espero un mundo de desilusiones, nada más Me lo dijo mi abuelo, nunca se me olvidará Entonces sigo siendo el mismo tipo Que critican que aunque vaya por más Siempre esperan mi caída Esperan que mi derrota sea con placerlos Pero no pienso fallar, lo siento nunca, suelo hacerlo Pienso seguir mi sueño, aunque de lejos lo vea Letras en este ritmo que se convierten en penas Una lágrima se va y los recuerdos se quedan Pero no pienso parar, esto apenas empieza I need some sleep It can't go on like this I tried counting sheep But there's one I always miss I need some sleep It can't go on like this I tried counting sheep But there's one I always miss Entonces dime si vas a seguir persiguiendo tu sueño Dime si vas a seguir en ello Yeah Esto fue Detrás de Sueños Yeah Gracias por ver el video